Sienta, es que me está... Sienta, sienta, punto, 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 sienta, punto, punto, sienta, punto, punto, sienta, Sienta, échate, 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 échate. Me voy a despasar de los comandos por escrito, ven. Hanna, siéntate, siéntate. Bien chica, muy bien. ¿Qué más resistimos? Al quieto. Hanna, ven aquí. Sienta. Quieto. Hanna, ven aquí. Aquí, aquí, aquí. Sienta. Quieta. Quieta. Es demasiado perro, eh. Ven aquí, Hanna. Sienta. Sienta. Quieta. 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 Y la última. Hostia, hoy es difícil, hoy es difícil. Puede, exploda. No, no. Aquí actúa, едipe, ater este, compañero es difícil. Ven aquí, ajo. Las presas, chicas, les ayudan. Sienta. Poco, lo hicimos. el inicio de alarma y llevándolo otra vez y luego lo hago solamente estirar que vean como la pongo al lado y ya estamos en un equipo de descanso si está, y ya está, y ya está y ya está, y ya está La cojo con la correa y la llevo un ratito.